Algunos son diminutos, imperceptibles al ojo humano. Otros sí que son visibles, como la garrapata. Pertenecen a la familia de los arácnidos y hay muchísimos por descubrir. Hablamos de los ácaros. Son los protagonistas del octavo simposio de la Asociación de Acarólogos Europeos que durante esta semana se celebra por primera vez en España y ha sido gracias a la Universitat Politècnica de València. Los ácaros afectan a nuestra economía porque ocasionan plagas que producen importantes pérdidas en la agricultura, causan enfermedades a los animales y provocan alergias en las personas. Sin embargo, no podríamos vivir sin ellos. Tienen un papel fundamental en el reciclaje de los nutrientes del suelo y su fertilidad. Y además, también hay ácaros que se alimentan de otros que ocasionan ciertas plagas. Una faceta muy importante de la gente que trabaja en aspectos aplicados en la acarología es la utilización de esos ácaros beneficiosos para combatir las plagas y, por tanto, reducir el uso de plaguicidas. Los expertos reunidos han estudiado cómo afecta el cambio climático a la acarología y a ciertas especies invasivas. El transporte intercontinental de plantas facilita el movimiento de ácaros con gran poder invasivo. También se ha analizado la acarología forense. Dependiendo de las especies de ácaros que hayan o se encuentren en el cuerpo en descomposición, se puede datar el momento aproximado en que esa persona fue muerta. Incluso si fue llevada de un sitio a otro, si fue transportada después de haber sido asesinada. Para estudiar este aspecto ha participado en el Congreso una de las personalidades más reconocidas del mundo en el ámbito de la entomología forense, Ligov. Es asesor científico de series de televisión como CSI y Bonds. En su conferencia ha analizado cómo la televisión puede llegar a afectar a la decisión de los jurados populares. Bueno, TV shows, en realidad, creo que son un poco beneficiosos en que, si se han hecho bien, pueden educar a los jurados en términos de lo que está en realidad con la ciencia. Los jurados, en general, tendrán a ser un poco afraid de la ciencia. Este encuentro, que acabará mañana, ha reunido a 180 personas procedentes de 30 países de cuatro continentes distintos interesados en esta materia. La cita tiene lugar cada cuatro años.